La infidelidad financiera ocurre en tres de cada diez parejas. Esto es cuando alguna de las partes oculta alguna cuenta de ahorros, alguna inversión, o oculta alguna deuda y que su pareja no se entere. O también, de repente, le oculta algunas compras o deudas que se tenían y no se entera la pareja hasta después que llegan los estados de cuenta. También se da la infidelidad financiera cuando no es transparente los ingresos que alguna de las partes tiene y no le comunica a su pareja los ingresos semanales, quincenales o mensuales. Creo que debe de fluir la información de forma transparente y más en un tema tan importante como es lo financiero en una pareja. Si se tiene un proyecto de estar con la persona o tu pareja por largo tiempo, pues debe de haber más honestidad y transparencia en un tema tan importante como son las cuentas financieras, tanto ingresos como deudas que se tienen.